¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Yo quiero ver como ella lo merece Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila que no es dolor a ver A la que un boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo merece Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina, mete la pista, penteamos lo que sea A la que un boom boom girl Y a mí que estás solita, acompáñame Que mancheteroso que te lo sabe Y ganame, jam, 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 te voy a verte volar a mí Esa criminal como lo mueve un pelín No tengo que alejarte porque es que si no me quita Tú quieres criminality, pero te doy totality Vivete la película flotando Y grabite y pegue con el alberga Quiero que obedece Mami no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante Con calma, yo quiero ver como ella lo merece Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila que no es dolor a ver A la que un boom boom girl Es una oficina, yo quiero ver como ella lo merece Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina, mete la pista, penteamos lo que sea A la que un boom boom girl Tiene candela y yo que voy a la obera Llamando a la 1100 y a mando la suena me la Llamando a la palita de esa me la modela Mami con la enferma pero mucho no la cancela De πα asim a la espina Mami con la cubana ya la着le pa'lante Negó다, penteructo a la presa y date un paso o no lo pare Jueve, dum, cabra y vacant laestra Te divino pa'r Est reparte y 요�le pa' que haré Échale, échale, échale pa'lante Échale, échale pa'lante Con calma, yo quiero ver como ella lo merece Mueve ese boom boom girl Tiene casualidad, la cocina cuando baila que no es dolor a ver A la que un boom boom libraries Con calma, yo quiero ver como ella lo merece Mueve ese boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo merece Mueve ese boom boom she's peronado ¡Gracias! ¡Gracias!